Andréu. No lo tengo agregado, ¿eh? Pues pásame el link del server y se lo paso. Sí, claro, no te lo puedo enviar. Voy a ver si puedo copiarlo. Copiar, ya está. ¿Por qué sigo escuchándome doble? ¿Por qué sigo escuchándome doble? O sea, de grupo, desactivado. Se ha desactivado. ¡Ah! Es que soy cada vez más tonto, te lo juro. Tengo el directo abierto, claro, normal que lo escuche doble. Me he hecho el pirre muy mal hoy. Un segundo. ¿Lo has invitado? Sí. Pues ahora que se mete en cualquier llamada y lo meto en partidaza. Voy. Voy a... Voy a meterle en Valorant. Ves dándole a comenzar, si quieres, ya. ¿Pero si la llevas tú en la partida? Oye, que están regalando, o sea... El tema de los drops es que todo el puto mundo tiene drops del Valorant ya, o sea... ¿Ya todo el mundo tiene la beta? No es nada exclusivo. Caen solísimos. O sea, ya me enteré ocho días después que del drop. Que el drop que me había caído. Que te tocará. Sí, o sea, era como... Bueno, lo dejo aquí. ¿Cómo vas en JoJo's? Pues igual. ¿Dónde lo dejas? ¿Qué había pasado? A ver, con el Kakioyin se pegaron. Sí. Voy de... Cuando sale... Se ha caído el avión y están en el restaurante y están en la larcita. ¡Ay! Ya estamos aquí. Voy a darle a grabar. O sea, el del estoque. Vale, Polnareff. Hace mucho... Van a pegarse... Van a pegarse con él ahora. Vale, si te fijas, hace mucho una cosa. ¿En qué? Ya se ve desde las primeras temporadas. Pegarse con alguien y que después esa persona sea su mejor amigo. Ya. Pero eso está claro. En todos los animes pasa eso. A ver. Mira. Sí. Pero es que en JoJo's es muy raro. Es muy raro. Yo-Yo-Yo-Yo es raro. De por sí. Te pegas con un nazi, ¿sabes? Espera, espera. Ahora hablamos de JoJo. Voy a saludar. Buenas a todos mis queridos amigos. Soy Ben77s. Ahora aquí en Levia Game. Esto es Valoran. Este es el episodio 8. Vale, prosigue con JoJo. ¡Ay! ¡Joder! No sé, es que es eso, tío. No te haces amigo de un puto nazi, ¿sabes? Te la tengo guardada, Ángel, te lo juro. O sea, por favor. Ángel se ha vuelto a suscribir y tiene el puto audio a tope. ¿Dónde estás tú, Pablo? Yo aquí. Ah, sí, yo te veo. Aquel de allá es Andreu, ¿no? Sí. Se ven un poco a mierdas, ¿eh? Merece la pena cada puta vez. Yo también. El Josema tiene pinta de que no es muy mierdas y eso no me gusta. Porque me van a hacer polvo. Madre mía, chaval. Siéntate. Que madre mía. Que de aquí yo llevo las semifinales. Dios, Josema, punto alto. Yo soy un puto mierdas. Eh, me cago en la puta. Vale, avístalo, avístalo y no dispare. Ah, sí, lo he visto. ¡Ah! Me he comido la bombita, tío. Vale, le voy a stunear a la Josema. ¡Joder! Oh. Os he durado. No lo has stuneado. Josema es bastante bueno, sí. Pero en la primera de cambio ya muero, o sea. No, pero es que también en este juego es muy fácil de morir, o sea. Como no esté expuesto, puto. Podría haber lanzado una granada de humo. ¡Bum! ¡Ey! ¡Qué de puta madre! ¿Tú eras Kay, no, Andreu? No, obviamente. Ah, vale, vale. ¿Qué arma me recomiendas para empezar, Josema? Porque no tengo ni puta idea. Yo me hice enseguida con la escopeta. Si lo logras con la escopeta, adelante. O sea... Bien. Lo que pasa es que la escopeta tienes que apuntar bastante. O sea, a ver, es una mira muy gorda, pero tienes que ir a Bocajarro, prácticamente. Yo voy siempre a por la Vandal, creo que se llama. Ya empezamos. Sí, la Vandal pinta guap. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar porque... Y la Spectre también me gusta bastante. Vamos a ver qué va. Voy a dejar de grabar porque es que si no se me va. No sé qué le pasa últimamente, o sea... Cuando grabo valoran, se va. Se va a la puta, en pocas palabras. ¿El qué? ¿El OBS? Joder. Vienen por aquí, ¿eh? Vienen por A. Vale, vamos a ver. Cuidado por el portal, ¿eh? Estar en B, por la izquierda. Vale, avanza. Cuidado a la izquierda, ¿eh? Por el portal han venido, ¿eh? Estoy probando cosas. De todo el rato es la mía y no la tuya. Hombre, es que... Deberías probar también con la mía, hombre. De verdad. Me han puto matado, tío. Me han quitado la cabeza, tío. Sí, he visto el escopetazo ese. Es que estaba al nada. Había quitado toda la vida. ¡Pum! Adiós, coleguis. No pasa nada, no pasa nada. Al menos ganamos el punto. Uno, uno. Perfecto. Bien. Vale, ya tengo todo el... Me pega tirones y no sé por qué. ¿Qué cojones es eso? Especias. Vale, va. Vamos para allá. ¡Eh! Me ha quedado... Me ha quedado... Sí, sí. ¡Uh! Son dos, ¿eh? Son dos. Bien. Tenemos una ACK, ese maravilloso. Yo tenía 10 de vida. Yo 28, ¿sabes? Me han montado de un tiro. Dijeron desde Ríos que tenían los... Que habían caídas para todo el mundo. Porque tenían los servidores llenos. Pues... ¿Caídas de qué? Supongo de servidores y tal. Y el nuestro, mira, ¿cómo está? ¡Ey! ¡Qué guay, tío! Este que está fecado... Aquí también hay report. No, de momento no creo. Se lo acabas de decir. Sí. No sé para que se acabe la ronda, tío. Han ido todos a por él. A ver quién pillaba la kill. ¡Hija de puta, tío! Ese dron mola bastante, soba, pero... ¿Y si le pintamos unas llamas? Necesito objetos. Si tenéis pasta y sabéis vender... Sí. Vale, vamos por... Vamos por A, mejor vamos por A. Ten cuidado. No sé, me da más confianza B, pero... No, no, A es más fácil. Están todos. Están todos aquí, ¿eh? ¿A dónde? Aquí. Ahí había tres donde más. Pero... Pillar a Spike, ¿no? Detrás. ¡Joder! ¡No puedo! ¡Uy! Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. No sé. Bueno. Bueno. Quedan mal. Quedan mal, pero mal, mal. Mal, mal. O sea... O sea, el pibe iba contra dos, no sé. Lo he hecho mejor que yo, eso es seguro. Pero esto ya es paciencia y cogerle un truco. O sea, tampoco es que tenga mucho truco, ni que yo tuviera mucha idea, pero es el primer shooter que tengo, el primer shooter que tengo, el primer shooter al que juego y no es que se es el primer shooter que tengo. Esperad, 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 esperad. ¡Eh! Cabrón. Lo bueno de los kunais es que creo que se me recupera la vida y se me recuperan los kunais cuando les doy. ¡Eh! Está aquí. ¡Dale, candela, que está en mi roca! ¡Qué hijo de puta, tío! Menuda masacre ahí dentro, tío. ¡Qué da 30 segundos! ¡Que la coja ya, por favor! Sí, que me vaya a plantar. Pero si tú estás muerto ya, ¿no? Sí, yo he muerto. Bien, tienes la spike. No entiendo el por qué dice A, ahí por el chat grupal, ahí en plan de enemigo, voy plantona, ¿eh? Sí, ahí lo tiene, filipollas. Remiéntalo, remiéntalo, remiéntalo. Toma ya. Nada mal, nada mal. ¿Quién ha dicho eso? ¿Este de aquí? ¿Ha dicho tu personaje? Viper no es un person... ¿Quién es Viper? Sí. Joder, tranquilos, ¿eh? ¿Han dicho los dos ahí? Sí. Viper es la del veneno. Es la única que conozco el nombre, la verdad. Pues a lo mejor es que es enemigo, en plan de lore y esas cosas. Madre deo. Con las copeticas esas. A ver. Madre... Sí. Bueno, la flashbang de puta madre, ¿no? Venga. La flash te recomiendo que te pongas en una esquina y cuando estés, mira, cuando estés así en la esquina, lances la flash. Tengo el ulti, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vaya, por Dios, me la ha quitado. Espérate, Pablo, toma. Tengo la spike. Ah, pues no eres tú, ¿no? Ahora tengo la spike. ¿Ah, eres tú? Sí. Eso no ha servido de nada. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Sí, sí, está este aquí. Buah. ¿Cómo coloco la spike? Eh, con el 4. Con el 4. Defiende, tú defiende. Se me pone a recargar. Es ahí, ahí, ahí. Ahí se te ha transportado, no creo. Vale, esa escopeta no te la pilles más, Anderu. Esa no vale para nada. ¿Cuánto tarda la spike en reventar? Ahora ahí se ha parado, pero porque ya habíamos ganado. No, hemos perdido. Bueno, se te habían ganado ellos. Prueba a ver si te va bien el guardian o el phantom. En rifles. Y a unas malas. ¡Coño! Bumble 06. Gracias. Nos acaba de donar 200 euros, chicos. ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. Me he quedado loco. Pero bueno, pero me la manejes para... Para mí, ¿qué? El pibe este, tío, que va con una puta minigun, ¿sabes? Venga, entra. Cuidado detrás. Sí, sí, sí. Ya lo he visto, ya. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperabas? Dale duro. Bumble 06. Lo hemos conectado. ¿Por qué no hemos muerto? Ah, se ha vuelto a conectar el que estaba afegado. Por delante y por detrás. Pues está fino ese. Andrew y yo, 1-7 y 0-7. De locos. ¿Y el 2 que tengo al lado? ¿Qué son asistencias? Las asistencias, sí. No estamos muy bien comunicados. O sea, la partida os digo yo que funciona mejor cuando hay comunicación. Está más... ¡Ay, señor! Bueno, ¿qué? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va la cuarentena? Yo, la verdad, que con ganas de salir. ¿Pero de fiesta o simplemente a la calle? Ahora a la calle. Problemas de red y pingal. Gracias. Pues con la que está cayendo de calor. La suda ahora mismo. Me cago en la puta, que me quemo. Me cago en la puta. ¿Por qué pone eso? ¡Joder! Vamos a ver. Gilipollas ese. Vale, vale. Vente por aquí. Sígueme, sígueme. Vamos a ver esta, Pablo. Me voy a quedar aquí dentro. Me voy a quedar aquí dentro. Espérate. Ha ruido. ¿Están por ahí? A ver si hay algunos de ACTP. Sí, hay uno. Fuck. Joder, madre mía. ¿Y los cuchillitos esos que hacen? Oh, madre de Dios. Vale. Eso lo hacen. ¡No! ¿Habéis flipado o no he flipado? He flipado. Vamos a ello. Qué bonito habría sido cargarme al equipo en tiro. Sí que peca. Es que hay veces que cuando... Ayer lo probé por la noche. Estuve yo jugando también. O sea, tarde. Me metí en una partida, me seguía, me metí en el portal y me quedé... Me quedé como un guarro realmente. En plan, te quedas quieto en el portal y cuando ya se teletransportan dentro, ya te los cepillas. Pablo, tú conmigo. ¿Y esto? No es nuestro, no es nuestro. Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Pum! ¡Pum! Vale, voy a plantar, ¿eh? Cúbreme. ¡Ah, pues! Sí, sí. Es que no se está quieto, no escucho. Tiene el portal, tiene el portal. Me cago en la puta. ¡Uuuh! Joder, macho, de verdad. Explotar. Sí, sí, va a explotar, explotar. ¡Uf! Venga, va, ángel, únete. Venga, únete. A la siguiente te une, va. Tiene esta arma, phantom. Rico, y la aquí es curioso, ¿eh? ¡Ah, no tengo pasta! ¡Ja, ja! Ya, ya, sorry, no tengo pasta. ¿Quién tiene la spike? ¿Tú, Pablo? Sí. Vale, mmm... Voy pa'lante, voy pa'lante yo. Cubridme, ¿eh? ¡No me lo creo ni yo, chaval! ¡Aporta! Estoy tocado, me van a matar. Por detrás. Menudo destrozo. Corre, Pablo, corre. No, no, sal de ahí, sal de ahí. No vales nada. Recarga todo el rato, Pablo. Tú recarga. O sea, una vez disparas, recargas. ¡Reventando! Vale, cuando... Cuando te pongas en una esquina, Pablo... No, por culo. Cuando te pongas en una esquina, no apuntes en plan de... A ver si me ves. O sea, no apuntes en plan así y luego giras. O sea, tú piensas que si una vez te gire en la esquina ya puede haber alguien. O sea, tú... Conforme salga ya tienes que estar apuntando. Porque te he visto que vas recto y luego giras. Madre mía, traedme a Lolito, coño, que me lo cargo. No pasa nada. Vale, gracias. Parece que vayas con el equipo contrario. Pero... A ver, esa sí que has sido tú, ¿eh, cabrón? Pero bueno. ¿Y ve este, tío? ¿Quién tiene la Spice? Ah, la tengo yo. Maravilloso. Es el primero que mata. Cúbreme. ¿Te lo has cargado? ¿Qué lo ha matado? ¿Tú eres CRNI? No, soy K2000. Ah. Ah, tú eres el... ¿Cómo se llama este? ¿Geral de Rivia? De la flechita. Sí. Sí, básicamente soy el brujo. No voy a mentir. Me veo bastante fresco. Pero que cojones pareces Hank de la... ¿Quién parejo? Hank... De la leyenda de... Ah, vale. Ya, ya, ya lo he pillado. Del mismo. Como lo vea... Como lo vea, lo mato. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sal, sal, sal. Cuidado, está detrás. Está aquí en la puerta. ¡Guau! No voy en la puta. Lo he visto ahí. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí, a tu izquierda, a tu izquierda, ahí. ¡A tu derecha, a tu derecha! No pasa nada. Chicos, si queréis podemos decirte vuestra primera partida. Es la... Es la primera, Pablo, es la primera. No te preocupes. Por eso os estamos ofertiendo nada. No os preocupéis. ¿La sexta o la séptima? No tengo dinero. Ah, vale. Sí, sí. Cuando se ha... Cuando se ha cambiado. Exacto. Pero bueno. Dios, que a mí no me han tocado... No me han tocado... Que me hago, coño. A mí es que aún no me han tocado... Grafitis de la mía. A quien no le gusta más defender. Aplota el robot, ¿verdad? Sí. Toma. Recarga, Andreu. Recarga todo el rato. ¿Cómo se recarga? Con la R. Con la R. ¡El portal, el portal, el portal! ¡El portal, el portal! ¿Dónde está? Corre. Mírala. Ahí. Ya estamos tardando. No, pero ese portal... Ese portal son los de salida. Si ven los caminitos... Pero porque está yendo el otro A-B. El del gorrito que le ha visto en A... Con la cámara... Se va a B. Cuidado, Andreu. Vale, pues me piro. Estarán los baños. No, 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 no. ¡Ves a cubrir, ves a cubrir! ¡Corre, corre, corre, corre! Joder. Ah. ¡Huye! Te has metido de boca. Te has metido de boca. ¡Hazco, no! No sabía esta vaina. Vaina loca. Necesito objetos. Vale, yo me voy a Aladín. Vale, cubra ahí, cubra ahí. Andreu. Ahí. ¿Aquí? Ahí, aquí, aquí. Métete en la parte roja. En la parte roja. ¿Dónde está la parte roja? La tienes delante. ¡Vámonos aquí! Vale. Me ha dejado 10 de vida. Vale, pues Emma, si entré en los baños... Vale, está bien. No sé dónde está, ¿eh? He gastado dos habilidades por la mierda esa. ¡Eh! Cuidado, Pablo, que voy. ¿Dónde estás, hijo de puta? Aquí no está, ¿eh? Aquí. Voy. Si no planta. Si tienen la ulti, mátalo. No le da tiempo a plantar, que dan 3 segundos. No gastéis la ulti. Ya están todos muertos, ¿no? Que dan 3 segundos, no ha rentado a otro grupo. Nada, Pablo. Siempre hay que eliminar al equipo contrario. Siempre. Y si me levanto y miro al cielo... No sé qué canción es esa. La estaba escuchando esta mañana mi madre en la radio y se me ha quedado pegado. Aguanta ahí, Andreu, aguanta ahí, aguanta ahí. Están en B, ¿eh? Están en B. ¿Dónde están? Madre de Dios. En B. Les he stuneado y te me has puesto en medio y no les veía, Andreu. ¡Venga! ¡Buf! ¡Madre mía! Vale, aguantamos. Resisto aquí. Quedan 30 segundos. No va a venir, ¿verdad? No creo. Venga. Es que estaba todo loco ahí, iban a entrar por ahí. Te lo garantizo, tranco, que me verán venir. No, voy a probar la escopeta. Tengo de todo, ¿no? Sí. ¿Por qué manejo tanto del teclado? Tengo un montón de mierda por el escritorio. ¿Por qué tengo un montón de mierda por el escritorio? Qué puto asco de persona, dicen por el chat. Vamos a ver. En la guerra y en el amor, todo se vale. Eso lo dijo Quasimodo. Que lo sepas. Madre mía, ¿están todos aquí? Tiro el stun ahí, Josema. Pasa. Bueno, me ha cargado uno. Dale, 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 dale. Avanza, avanza. ¿Eso de quién es? Es mi ulti, pero que le ha tirado el otro. 25 bajas que llevo yo ya. Uy. La del portal ha estado justificado, Ángel. O sea, teníamos la spike ahí delante. Solo habían dos caminos por el que podían ir. O por el de delante, o por el portal. Y pues claramente, pues, me ha tocado a mi portal. ¿Vas a intentar subir? Andreu, ¿tienes lo de localizar? Tira la flecha dentro. ¿Dónde? Se han podido el portal otra vez. Tengo la spike. Tengo la spike. Cubre tú aquella esquina. Cuidado, cuidado que vendrán, eh. Pablo, tú has muerto, ¿no? Sí. Están uno en cada lado del portal. ¿Y qué portal? O sea, que tenéis uno por ahí. Había uno aquí y otro aquí. Ha tirado mal el robot. Cuidado, eh. Está aquí, está aquí. Uf, cuidado. Mierda. Go to in. Ah, es que lo he desactivado. O sea, es un normal. IBS, ¿cuánta vida? ¿Tiene 100 de vida? ¿Tiene 100 de vida? Ah, no, es el tonto de nuestro equipo. Quedan 10 segundos. Spike plantada. Se dice EI, no I. EI, 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 Sport, China King. Es que he desactivado el puto audio del juego. ¿Está la spike plantada? Sí. Sí. Está dentro, se va a estar dentro. La está cubriendo. Corre, 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 corre. Desactiva la hambre. Es que va a estar... Es que va a estar el otro haciendo lo mismo que ha hecho antes. Es que la ha hecho la misma. Se queda mirando la spike. Pues lo que hay que hacer. En realidad, Josema no sabe apuntar. Solo aparece donde no se le espera y aprieta rápido el botón. Madre, que te parió. Pues... No sé tú, eh. Pero se me está dando bastante bien el no saber apuntar. Voy a hacer lo mismo. Tiro la flecha ahí dentro. Sí, sí, tírala allí, a la esquina de allá. Bueno, tírala aquí, tírala aquí. En esta esquina de aquí. Así pillas todo el entorno. ¿Aquí? Sí, sí, tírala ahí. Joder, tío. Es que siempre me vengo donde vienen ellos. Están por aquí, eh. Vale, yo voy a cubrir desde aquí. André, YouTube, es por el medio, es por el medio. ¡Hijo de puta! Están en el portal. Siempre voy a donde van cuatro, eh. Estoy uno contra cuatro. ¿Quién tiene la spike? Están todos ahí. Señal. ¿Pero muévete? A ver. ¿Cómo te explico yo esto, compañero? Vale. Tienen doce. Si ganan una más, ganan. Es el momento de remontar. Es el momento de... ¿En serio, Pablo? ¿Queréis que es el momento de remontar? Sí. Ven. Seis, doce. De seis a doce, solo hay seis. Es la mitad. Hay que ser optimista, André. Hay que ser optimista. Vamos a empezar a jugar, chicos. Eso es como ayer, Ángel. En plan de... Dice... Guau, ya veréis cuando... Cuando... Cuando finja dejar de ser malo. Se van a cagar. Esa es nuestra estrategia. Engañarles. ¿Dónde están, André? ¿Hay alguno por aquí? No. No se ve nada. O uno detrás. No lo sé. No sé de dónde ha muerto el pibe de ese. Por ahí siempre hay algún cabrón esperando. Quiero el último. Se me hace. Es que me va a matar el cabrón este. Bueno, André. ¡Joder! ¿Puedes estar a lo que estás? Me digo a mí mismo, tranquilos. Hay uno a la izquierda, eh. Aquí atrás. ¿Qué le pasaba a esa? ¿No se ha enterado? Me estaba matando a mí, creo. ¿Y si te aparecen por la derecha? Pues me muero. Quedan 30 segundos. ¿Qué cojones? Es que... No, tranquilos. Tranquilo. Es que la... La minigun esa es... Es destroza. Ya está. Pero ha dicho que le he pegado... Sí, sí. Pero no te preocupes que... Hay veces que la ven pasa. O sea, yo le he pegado alguna vez... Es que he petado de la cabeza a alguno y no lo he matado. En fin. Menudo timo. Hemos perdido bastante fuerte. Venga, Ángel. Lúdete a nosotros. Me cago en la puta. Espera un momento. Ey, no. ¿Qué? ¿Quién se ha cogido? Me cago en la puta madre. Vaya, Cosima. Vas a tener que jugar a un personaje con habilidad. Bueno. Con habilidad. Por suerte este tampoco es muy complicado. Tengo que estar más rápido, chacho. Eje. Todo el mundo quiere a Jet, parece. Qué buenísima, coño. ¿Para qué mentir? Es buenísimo. No hay mucha diferencia. A ver, el pibe este... ¿Qué cojones hace? Aparte de tirar la bola esta de fuego de mierda. Poner un murito. ¿Cómo lo pongo? Tirar en... Pues lo aprietas y lo lanzas. Vale, a ver si me acuerdo de mis habilidades. Y... Y tirar una bola de fuego que cuando explota en el suelo deja lava. Y les quema y hace bastante daño. Eso es lo que he hecho. Y el ulti lo tiras y durante unos segundos, si te mueres o se acaba el tiempo del ulti, vuelves a donde estabas. Con toda la vida. Esto es un eco. Me gusta hacer eso con los negros. Sí, tiene... Es el ulti de eco. No hay nada aquí, ¿eh? Pero la bola de fuego no la habías ido tú, José. Sí. Ah, la granada. ¡Puta! Me ha hecho la misma. ¡Ay! No me vas a dar las tomas, supongo. Sí, sí. Disparar por el portal que atraviesas, ¿eh? Pablo, por favor. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Se está muerto. Sí, pero se ha pirado. ¿Qué? Que trae un enemigo. Nada. Pablo, ahí. Cuando queden... Cuando queden... Cuando queden... Cuando queden... Aunque esté jugando al valorante. Si se respetan, se respetan. Se dispara a dos metros al lado. Como tiene que ser todo. Pablo, si te quedan unos segundos y no tienes todas contigo, yo te recomiendo que te quedes en una esquinita, en plan así, has refugiado en tu... Ya. Refugiado en tu propia... Que me ha hecho la habilidad por un segundo. Pablo. La mierda esta, tira. Que te refugies en tu propia mantita de inseguridad, ¿eh? Y te quedes guardadito ahí. Que no... Que aquí vamos a matar. Me la ha quitado. Me la ha quitado. Iba a usar... Iba a usar la habilidad de Jet, coño. Se nos la escopeta, ¿eh, Pablo? Ah, no, no. Es que por dentro. Está aquí. Es verdad que los shooters me cazan encima. Llegas a no matarla, Pablo, y es que... La madre que le parió. ¿Por qué tienes tan poca confianza en mí? Porque yo te he visto morir muchas veces. No te voy a mentir, hombre. Hijo puta, me he adelantado. Ah, pero porque has hecho una asistencia. Vale. No, una asistencia no. He matado a uno y tú le has pegado a un escopetazo cuando me le quedaban 10 de vida. Que es diferente. ¿Pero tú qué vas a matar a uno? Ese lo he matado yo con toda la edad de la ley, hombre. Porque se escucha a alguien cantar todo eso. ¿Esto qué hace? No, es la tonta esta. Voy a mutearla. ¿Quién es la tonta esta? La que está jugando Jet está cantando, tío. Me está poniendo nervioso. ¿Estás diciendo que no le he hecho nada? ¿Dónde está colocada Spike? Me cago en la puta. Un momento que voy a escuchar una O.K. Que mala puta. ¿Quiénes son vosotros? ¿Os habéis ido de la llamada? ¿Hola? No. Ah, vale. Como no se escuchaba. Papá, yo homo. Cuidado El puto ha sido Tío Jet, me cago en tus muertos Eso es desgracia Porque estoy acostumbrado A coger la puta jet Y cuando veo ácido, veo fuego, salto por encima Me planeo y ya está ¡Cuidado! Gracias Está ahí detrás del veneno Detrás del veneno está ¿Dónde está? Ahí dentro creo, a lo mejor ¡Ah, no, no, no! Ahí, ahí, ahí ¡Sigue recto, sigue recto, sigue recto, sigue recto! Ya está Me cago en sus tripas, macho Aunque no mate, me alegro si sobrevivo Porque Algo es algo, es como una kill No morir Bueno, a ver No es como una kill Pero vale Sí, te comprendo No mantienes tus armas Las podéis cambiar, eh A última hora En plan de Podéis cambiarlas por un Por el jugador enemigo Y os la quedáis A lo mejor es más cara La podéis vender Tenga ni más pasta Eh, ¡cuidado! Tengo más problemas de reír ¿Me han seleccionado? ¿Saben dónde estoy? Quédate, quédate ahí Métete en el cajón Me meto en el cajón Me quedo aquí Para que me vean todos Por chaval ¿Desde dónde te han matado? ¡Qué puto rayo! Las mierdas estas de arriba Es que, tío Creo que está la nena Brixton es muy lento O sea, es un puto tanque Pero es muy lento, colega Es que hay una aquí, mentira Tranquilo, Pablo Tranquilo Buena No sé La Jete esa tampoco es que Tampoco es Tampoco es que me esté dando de pisto yo Pero vaya Que... Necesito equipamiento Ah, que no tengo ni siquiera para eso Es que no tengo para nada No me gusta este pibe, tío No hace nada ¿Cuál es? ¿Quién eres tú? ¿Alquero o el... El negro? El de fuego, tío Ah Y esto es la flashbang ¿No? Supongo Sí, es la flashbang Y va, está listo Y va, está listo Y va, está listo Queda un enemito Nos hemos cazado, eh Yo aquí esperando a que cruzaran el portal Y se ha hecho la triple esa A mí es que no me gustan las... Las habilidades de este hombre Tengo esto Que a lo mejor a ti te puede venir muy bien, Pablo Es un estimulador Ah, ya Es como meterse un... Yo qué sé Sí, sí, sí Hacen los juegos Es como meterse popper Pero... Sin olerlo Pero bueno Eh... Pablo ya hemos oído popper Y... Y nos han venido flashbacks de Vietnam Sois unos putos cocaínos manos Me lo habría definido mejor Eh Qué útil he sido, ¿no? No La verdad que no Muchas gracias, tío Sí, yo también lo pienso Hostia Te van a reventar, hermano Venga A tu casa Silencio, silencio Cuidado, cuidado, eh Para padre Avanzo Ay, ay, ay Hijo puta Lo tenéis, ¿no? No le has pagado Tranquilo ¡Aaah! ¡Pero por favor! No te metas en el portal Te van a matar Ah, pues no Me han matado Que arde la miga ¡Aaah! ¡Qué frejito está el agua! Te voy a pegar un navajazo así En lo que viene siendo todo el costillar Que te va a sacar el solomillo y los hígados Acabarán la ley en ruso Están aquí ¡Joder! ¡Joder! Acabó la tontería Me han hecho Lanza ahí, Pablo Te los llevas a todos Puta pared de mierda Le ha saltado el ulti Si es el ulti de cuando lo matas Y de repente te aparece con toda la vida Sí Pero él te puede matar con su ulti ¿Cómo activo la ulti? Con la X Pero aún no la actives O sea, activala justo cuando creas que el enemigo está en una esquina o algo Porque es como un clon tuyo Que va y puede recibir X cantidad de daño Si te matan desapareces pero vuelves a tu cuerpo normal Ahí, ahí, ahí Por ahí viene, por ahí viene Detrás tuya Quedan 30 segundos Voy a tirar la ulti Avanza, avanza Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Ahora está detrás tuya Cuidado Ves, ves, ves Quedan 10 segundos Increíble Mierda Vamos para ETS, eh Chicos, solo teníais que esperar esos 6 segundos y hubiésemos ganado Sí, tío No sé por qué no he hecho eso ¿Te ha puesto? Fuck No No Voy sin escudo Vende un arma y te la compro yo algo Date prisa Vende un arma, comprate un escudo y quite el arma Ya, ya Necesito objetos Gracias Me han visto, eh Pásame aquí ¿Dónde están, Pablo? Aquí ¿Dónde está el portal? Que creo que acaban de usar el portal Vale, voy al portal ¿Aguantas? ¡Joder! He portado al Pablo detrás, creo No, no, lo acabo de usar yo para venir Que es un portal de salida, Andreu Siempre me pasa lo mismo, tío Y mira que lo he estado pensando A ver, tío Andreu, estás tú solo Me ha matado por tirar la habilidad ¿Dónde te ha matado? En los baños Ves a baños, Andreu Quedan 30 segundos Ponte el cuchillo y va más rápido Pero cambia de arma rápidamente ¿Baños es esto? Sí, sí, súbete arriba, súbete arriba Estaba por aquí Buenísima A tomar por culo Pero bueno, Andreu Por favor Estoy yo solo en A Más que suficiente No dices que te traigan a Lolito Vamos a divertirnos No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 El hidro este Los cojones Está en el pasillito ese Y si me levanto y miro al cielo Cuida Pablo Tenías uno en tu izquierda y uno en tu derecha Tranquilo, no ibas a poder hacer mucho Sí, lo he visto, lo he visto Oye, estamos fresh, eh Pero después a poner la Spike Qué alegría Necesito equipamiento Porque es que poner la Spike siempre es peor, eh ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Que me lo cepillo Do these games count for you, right? Su puta madre Por si acaso Están aquí otra vez ¿Dónde estás? Al lado de A En B En B Están todo el rato viniendo aquí ¿Están en B? Sí Están todos en B Lo han hecho cuatro veces seguidas y las cuatro veces yo solo Vienen todo el rato por... Por donde está el... El pasillito Sí, por donde estás tú entran todo el rato Por ahí Me cojo Spike está ahí, eh ¿Está? Me cago en la puta Me cago en la puta No, no creo que llegues Vámonos De atrás Nada, te hubiese dado tiempo ¡Pum! ¡No! Me hubiese dado tiempo Pero es que claro Lo escucho venir y digo Pues ya está Me tengo que girar Última ronda antes del cambio A gastar Necesito una pistola, chicos Si alguien tiene pasta Necesito objetos No sé, vamos a venirnos a ver A ver si Pablo tiene razón Y viene todo el rato aquí Pero por aquí Están viniendo el rato por esto de aquí Míralos Joder Chacho La Hydro esa me mata siempre ¿Quién es la Hydro? ¡Vamos! Lo que no entiendo Es porque esta se ha ido a otro lado En vez de quedarse protegiendo la Spike Quedan 30 segundos ¡Entra! No entiendo por qué no entra Que estaba la Spike tirada en el suelo Y me he quedado yo solo defendiéndola Es que no entiendo Se ha ido a ver Cambiando de lado Ya está los cojones ya Vamos a explicárselo Vamos a explicárselo Nos estáis pegando navajazos Sin avisarme, cabrones Que os saco Que os saco ligado, eh ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ya Nos han pillado Nos han pillado Tiene la Spike en el otro lado, eh Chicos Menudo bodyblock, chaval Iba a tirarles la habilidad Andreu Con click derecho Tienes una mini escopeta en la pistola, ¿vale? Ah Os habéis puesto los dos en la puerta Y no podéis ir ni para adelante ni para atrás No, no Yo no estaba en la puerta ¿Ves? Mira A bocajarro es Es de lo mejorcito Cuidado, cuidado ¿Me voy yo por el otro lado? Que alguno se venga conmigo Venga ¿Me vas a ir a... A Buenos Aires Está ahí arriba, eh Planto Cubridme Vale, iba a tirar la... Corred, corred de ahí, corred de ahí Pues si acaso explota Yo nunca me fío ¿La vas a plantar tú? Eh, Andreu Hostia Cuatro y G Si quieres soltarla Que lo llevas Llevamos una horita en directo Voy, 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 voy Ni su puta madre Ni su puta madre ¿Te cubro? Planto, planto Me quedo dentro Me quedo dentro Que uno se... Ponte tú dentro de aquí también Vale Apunta tú para allá Yo para acá Vale Pero tú ahí, yo aquí, eh Atento, eh Cualquier paso que... Me quedo yo cubriendo el portal No me quedo cubriendo el portal Victory Pegar un tiro a la Spike Verás que risa No, no explota, eh ¿Explota? No, no, no Ojalá explotara Venga, va Ahora voy yo con la Spike Vamos a ver Vale La Hydro esa es una hija de la gran puta, eh Ojo Vamos por el medio Me ha matado una de veces la cabrona Madre de Dios Primera bolita de fuego Sí, pero la bola... Ponte aquí Ponte aquí bola de fuego ya ¿Cuándo? Ahora, ahora Vaya Bueno, he tirado la bola de fuego Que es lo importante Y creo que le he dado a alguien O la puta que me lo... Que me lo follan todos Ey, cómo te cubre nuestro amigo, eh Nuestro amigo está en una esquinita Como un santo hijo de perra Toma Que susto, macho Pensaba que se había pirado yo En plan, ¿de dónde ha ido? Dale, dale Eso hago, hombre Eso hago Vale Todos ahora Las habilidades también se compra Las habilidades, claro Las habilidades no se recargan, eh Primera noticia, ¿no? Primera noticia Me voy a pillar bebiendo, coño Me ahogo Ay Que me quemo hasta yo, coño No me acordaba Cuidado, cuidado No paséis Ese, ¿qué pasa? Que le envía un email a un satélite Que estamos todos muertos Ahí está Ay, que lo tengo que colocar yo ¡Puta! ¡Muevete, Pablo! ¡Muevete! De lejos la escopeta, ¿a poco? El pibe Ah, toma por culo Te viene por dentro Te viene por dentro Pensaba que si es por dentro De los baños Intred se ha desconectado Odio Odio la hidro esa de las cojones Tío, vamos a reventarle Ey Pa' mi Pues tengo ganas de que salga ya el juego oficial Porque van a meter nuevos personajes Nuevos mapas Nuevos modos de juego Al fin y al cabo es un counter O sea que Es un counter en toda regla Chaval, que te meco de una bajaza en el pecho Que te saco las tripas, ¿eh? Es un counter con habilidades Como en el... Yo me espero que metiesen cositas rollo LOL ¿Sabes? En plan del mundo del LOL Eh, a tomar por culo Ya No han metido nada en el mundo del LOL ¿Pero desde dónde? Desde la espalda ¡Qué zorras! Por el pasito, por el pasito Pablo, si te agachas Tienes más precisión No me interesaba la precisión Me interesaba el daño Si es que el daño te lo están haciendo a ti Por eso te lo digo ¿Por qué no me deja ver al otro jugador? ¿Hola? No jodas Bueno, pues me espero a que lo maten Está bonito el cadáver de Jet Sí, sí, desde luego Tú estás viendo el mismo, ¿verdad? Sí, yo también Está FK Oye, pues... Yo le he ganado, chicos ¿Qué? Ah ¿Qué has dicho? Perdón Que eres muy bueno, Diego Jusema Eres buenísimo, la verdad No te voy a mentir Te ves bien fresco en el... En el valor Uh, voy a comprar Oye, llevo la Spike Porque soy gilipollas Venga, chicos, venid Elige Elige Buah Voy a subir el ventilador Porque me estoy quedando Los huevos cocidos ¿Tú crees? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Cabrón, que esto también me quema, eh Bueno, vamos a entrar por aquí Lo primero Pero tú, iré por debajo Yo corro por arriba Se entra fresquito Eh, aquí hay uno Aquí hay uno Al lado Vale Vale, no vayáis los dos Nos vendrá por detrás Por eso, por eso Me estoy poniendo... ¡Ah! ¡Puta! Me he visto tarde Mierda Es que siempre igual La Hydro ¿Cuánto va? ¿Cuánto va la Hydro? 33, 12 Venga, a tomar por culo La Hydro 33, sí 13 33 Ja, ja, ja LOL Se ha reído de ti, eh No digo nada Pero ha muerto Eh, tío Me la voy a cargar Esta es mi única misión En este juego Cargarse la Hydro Cualquier Hydro que vea ¿Te les quedan dos partidas? Vale, pues dos partidas Que Hydro no va a jugar Cada vez sois peores No vamos tan mal Vamos 8-11, eh O sea, nos cuesta Pero es que también son buenos, eh O sea, ojo La Hydro sobre todo Mira, aquí está la Hydro Eh, una cosa te voy a decir De la Hydro Entra por ella ¿Qué zorra? ¿Estaba detrás? Ya Estaba en el portal Quédate cubriendo ahí Bajarán Mierda ¿Ves? Por no recargar ¡Me cago en la puta! Se ha cebado, eh El cargador, el hijo de puta Se ha cebado Ese seguro que es el que le va a decir Antes el cargador Y... Está picado ¿Sabes? Bueno 7-16 De todos los días ¿Qué te pasa, primo? ¿Te pegan en casa? ¿Me estoy cebando con la caca? ¿Qué pasa? Pero bueno Ya no puedo, chicos ¡Ay, putas! Venís que haceros Uno de vosotros Se tiene que hacer Médico O sea, necesitamos una médica Una Hydro Hubiéramos ganado Bastante con ella ¡Para punta, cabrón! ¡A punta! ¡Corre! ¡Coge la Spike! No sé por qué La tienes puesta La tienes puesta, planta Da igual Pero si la planta gana puntos Pero sí Pero qué maldad ¿Cómo se decían? Los puntos es lo más importante Que hay en este juego, Pablo Yo no digo nada, Andreu Pero... La Hydro está jugando, eh Tu promesa no se está cumpliendo Eh... ¿Quién ha matado a la Hydro En la otra partida? Ah, vale Yo Sí No Yo en la anterior Lo he matado ¿En la anterior De la anterior o en la anterior? De la anterior solo O sea, la que me he quedado Yo solito Uy, jefa Y he matado a dos En la anterior Voy que no Voy que no Vale, no hay nadie, eh ¡Pum! Nos han pillado No, no, no Está muerto Está muerto Está muerto Voy a plantar Pablo, júbreme Por favor Ven conmigo Sí, sí Estoy por aquí Necesito a alguien por baños Andreu, ves a baños ¿Dónde es baños? Cuidado, están subiendo arriba Donde el francotirador Por si más La Hydro La puta Me cago en la puta Venga, zorra Ya no hay Hydro No está la jet Cuidado, allí al fondo Allí Ya está Remontamos Madre mía O sea, tú sabes lo que es perder Contra unos paquetes como nosotros Y encima con un punto de ganar Necesitamos a uno que vaya por el baño Y otro que vaya por el tunelito Tunelito Baños No sé lo que es Esto de aquí Donde pone baños ¿No lo ves? Mira, lo pone aquí Ya lo pilla Ya lo pilla Vale, vale La puta, Hydro Joder, en un momento nos han zumbado Sí, sí, yo he asomado en la cabeza Pero que hace Batonchik Tiene sentido Está hasta los huevos ya de la Hydro Venga La has dejado caeta A menos, ¿no? Y Hydro contra Caterpie Pero no dispares Mira, si revés la posición Abundando al cielo Mira, no te lo crees ni tú, chaval Ha ganado Caterpie Sí, sí, pero que no se lo cree ni ella Oh my god Voy a poner cheats Cheats Nada, que remontamos, chicos Vamos a B o A Vamos a otra vez, Pablo Vamos todos a B Decirlo por el micro Vamos A o A B Sí, somos nosotros Y Caterpie Pero a ver Que no todos juntos, coño O sea Vamos a palmarla todos Sí, todos juntos Venga Cúbreme, José Me voy a plantar Voy, 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 voy Queda un enemigo Queda tu amiga, eh, Andreu Aquí Guau No te las cargas tú, eh, Andreu No te las cargas tú No me las he cargado yo Pero Quien gane esta gana Venga, chavales Y sin usar prácticamente habilidades Guau, tengo una idea Vale, vamos por ahí Un equipo Uno que se ponga allí Pablo, tú ves por allí Y el resto por ahí Yo creo que no es Momento de cambiar la táctica Vamos a ver Es un conservador Plantamos Cuatro veces seguidas ¿Plantamos en A? Sí Vale Voy a poner granada En cuanto pueda Pongo granada de humo Por todo A Y voy directo, ¿vale? Pero yo las tiraría por aquí Para confundir Sí, sí Lo voy a meter en el pasillito Y en la entrada Vale Cuida que va, eh Adelante Avanza, avanza, avanza ¡La hidro, la hidro, la hidro! ¡Caramba! ¿Qué me has dado a mí? A dormir Vale Vale, ganamos A dormir ¿Dónde están los viejones, Momento? ¿Ese pibe? ¡Ah, no! ¡No! 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 Hemos estado muy cerca No Fue bonito Mientras le dos Estábamos a puntísimo ¿Me queda primero o segundo? Bueno, he mejorado bastante desde la anterior partida Contrato de IED Bueno, me voy a hacer un trabajo Vale A ver si se une alguien más a la partida Espérate, voy al baño Ahora vengo Sí, sí, yo también voy a aprovechar de ir a orinar A ver si se une alguien No, 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 no Un segundito lo voy a orinar Ya lo he dicho No, 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 no No, 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 no Ya estoy Jocema Tip Sysum Estoy aquí Voy a probar el otro Voy a probar a Cifer Yo quiero jugar con Jet Yo lo que voy a hacer Aunque te suene raro Es ponerme unos calcetines Vale Por la calor que hace macho No paro de sudar Tengo los pies congelados macho Vale, la Q es la prisión La E la cámara La tramp y el cable Ah, vale Esto me revela la posición de todos los enemigos ¿Cuál vas a usar? ¿El arco? No, el del gorrito Ah, el del gorrito Dicen que van a meter como Bueno, he leído eso No sé si es la verdad A dos por tres hay más rumores que Vale, Ángel no puede venir ¿Por qué no puede? Porque está currando Departo las piernas Voy a comenzar y si a lo largo de la tarde se viene alguien Bien, perfecto Tú no tienes nada que hacer, ¿verdad? Hace a los ocho así que me vaya Pues entonces, pa No ha dado tiempo Antes a las siete Yo después de cenar quizá a lo mejor jugamos otra vez Que estaba leyendo que a lo mejor ponen como mini eventos en los mapas estos En plan de algún modo historia o cosas así Sería lo suyo Vamos, ni dudarlo No, 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 no No, no, no Estoy por poner la cámara más pequeñita, ¿no? O sea, ¿está bien o qué? Como no tengo abierto el directo Vamos a empezar esto 16 Porque solo me están apareciendo estos mapas No lo entiendo O sea Con tres mapas que hay Hay uno que me recuerda un montón a No sé por qué ¿Sabes cuál es el mapa Nooktown de Call of Duty? Ese es el del autobús Sí, el de los autobuses, exacto Me recuerda un montón a ese pero Que no tiene nada que ver O sea, ni aparecen ni autobuses ni nada Uno que es blanco No sabes cuál te digo A mí el que no me gusta nada es el de Que es como Japón ¿El de Japón? Sí, no sé Ah, sí, sí A mí sí que me gusta Ayer no parábamos de jugar a ese O sea, no cambiábamos de mapa No entendía por qué Quizás que porque como hay Es que No sé, o sea Una beta cerrada Aunque sea una beta cerrada Solo tres mapas O sea El primer mes vale Pero el siguiente ya Tiene meses del juego Pero vamos a ver ¿Cuánto salió el del Valorant? ¿Hace un mes? ¿Hace dos? Sí, más o menos Eh, pues coño Un mínimo un mapa al mes Ve subiéndolo Ve dándole algo de la comunidad Pero es que no están haciendo Claro Están viendo a ver si Todo lo que están haciendo Funciona para meterlo En cuanto Cuando empiece el juego Si esto es la beta Hasta que no empiece el juego Están viendo que vaya todo bien Todos los servidores Todo ¿Por qué no selecciona? Viper No es No ¿Qué? No, que pensaba que nos tocaba Con la de antes Con la que no parábamos de matarnos Y en plan de Hostia, no jodas Buf Tu favorito, ¿no, Pablo? Sí A ver Cómo se juega este personaje ¿Cuál es? Este es el cable Vale, mira El cable Yo te recomiendo Cuando, por ejemplo Imagínate Vamos por ¿Dónde estás, Pablo? Aquí Ah, llevamos nosotros esto Buah Ahí, me gusta este lado Me gusta F Es más fácil de pillar Sí Sí, sí Yo prefiero B Es más fácil de defender A mí B Es el que no me gusta nada Precisamente Vale Vale, ese es el cable Que lo puedo poner aquí Por aquí Por aquí Corre, corre No entiendo ¿La Q la tengo que volver a activar? ¿O es cuando la pisan? ¿Cuál es la Q? Anda Vale No entiendo muy bien Pero bueno ¿Habéis matado? Pero nada Vale Va a explotar En nada Que no me dé Que no me dé Que no me dé Le ha pillado Le ha pillado Le ha pillado el otro Perfecto Que viene, que viene Que viene un enemigo Guau Qué cabronazo Qué rabia, tío Vamos a Ese es el cable La tengo que tirar No, no Estaba abriendo la prisión La tengo que tirar Y activarla Ah, pues sí Pero cuando Está el enemigo El enemigo no puede entrar Venir por aquí Pero Quiero decir La trampita La tengo que tirar al suelo Y luego tengo que activarla Si quiero Que no es que Cuando pasen Se activa ¿Quién es? Pablo, Pablo Ya la he visto Ya la he visto Cuidado En fin, tío Se la ha comido la otra A la cabeza Solo queda un jugador Buah Es que No puede Es que si me voy La desactivan Si me quedo Me matan Y la desactivan No podía hacer nada Ay, señor Es que ahora En C Es mucho más difícil Porque tienen Franco Y en A Igual Vamos Vamos a ver Lo necesito No tengo El escudo ¿El qué? No me parece nada Nada Ya está Yo tampoco Tengo escudo No me parece nada No me parece nada No me parece nada No entiendo bien lo de la prisión, tío, cómo funciona. La de la prisión es para pararlos un poco los pies. Ya, pero la tiras y luego tienes que acercarte a activarla. Coge tú la de esta hora. Pero bueno. ¡Octavien, devuélmela! ¡Dévenmela! ¡Qué problema, hijo! Y si me levanto y miro al cielo... Me voy con el capullo este, porque se va él solo, el cabrón. ¿Y ahora te piras, cabrón de mierda? Joder, si pongo la cámara y me tiráis la nubecita... Me ha matado. ¿Qué le pasa a todo el mundo que no pilla ninguna saladora nunca? Hostia, estaba con el cuchillo. 2-2. Me estoy haciendo la pichón. Me estoy haciendo la pichón, tío. No, nada, que no me parece útil la prisión, porque tienes que activarla. La prisión yo la uso más que nada para... O sea, si chocan contra la prisión, se hacen daño. Ya, pero te digo que la tienes que tirar al suelo y luego acercarte a activarla. Me han quitado la prisión. O sea, la cámara. Vuelve a, vuelve a. Controlao. ¡Pero bueno! Me ha matado por detrás una. Vete para, vete para corriendo, Pablo. Ya, ya, ya estoy yendo. Le están pegando una paliza impresionante. Es que el mapa es una mierda, tío. Si va a explotar ya la bomba. Corre, 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 corre. Te han desactivado. A ver. Sabes para qué te suelves tu ulti, ¿no? Sí, para ver dónde están todos. Sí, pero no los ves mucho tiempo, ¿eh? Andas, tira la cámara. Ah. ¿Me cubres? Están aquí detrás, están aquí detrás. Están aquí detrás casi más. Me ha vestido, Torino. Me ha vestido, Torino. La voz de tu personaje ¿Sabes lo de quién es? No creo que lo sepas No te has visto Naruto, ¿verdad? El malo, el Orochimaru El mismo doblador Ah, esto es como Fortnite O sea, tienes como... ¿Cómo decirlo? Ah, misiones diarias No la veo, ¿eh? Yo sí Las has visto, ¿no? No Están en fe y en A Hay uno en fe y dos en A ¡Puta! Cuidado Ha gastado la ulti conmigo Joder, me ha hecho potencia Vale ¿Qué coño? Si no, va a explotar y las va a pillar Uh, que cerquita es esto ¿Me dais algo? Llevo más muertes que yo La mala... No digo mala puta Porque es ofensivo Pablo, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué están mirando? Las habilidades No, el móvil Pero bueno, estás de centrado, hombre Por favor Hasta que no haya alguien dentro Me da una rabia que me maten Cuando estoy tirando una habilidad Tío Por ser puto lento Está roto con la puerta Pero no puedo abrir ¿Dónde está? Pero va a explotar, ¿no? Que yo me quiero pilar, ¿eh? Que a mí no me pilla Vamos a C Ya hemos ido mucho rato a C A B, perdón Si usas el cuchillo Creo, creo, me dijeron que era... ¿Dónde estás? Pero vamos a C Yo estoy en A Controlando la situación ¿Qué pasa? Se está dando por todos lados ahí Una campera de mierda, tío No se movió en toda la partida Lleva a toda la partida ahí Esperando a que pasase a alguien Esa La he dejado a nada A ver si me lo voy a encontrar Ya aquí de frente Me vuelvo a mi sitio, ¿vale, chicos? Venga, os espero Vamos que nos salimos ¿Tengo todo? ¿Necesitas algo? Aprender a jugar Aprender a jugar Está tonto Aprende a usar... A ver si puedes aprender a usar franco Franco viene muy bien, la verdad Ya, con este sobre todo Por eso lo digo Si no tengo para comprarme un franco Me lo pillo ¿Me lo pillas? ¿Te has pillado un franco? O vente para C Que es la distancia más larga ¡Oh! 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 ¡Puta! He ido de cabeza Están ahí, están ahí metidas Están ahí metidas Está ahí, Pablo, está ahí Venga Este franco es mejor Píllatelo Venga, pilla a tu lado esta Te la han quitado No la has cogido tú Eres un fucker Un pussy ¿Te lleva para qué? ¡Oy! Dentro del pecho Hay algo que hace ¡Bum, bum, 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 bum! Se te para Capaz de decir tú ¡Tú, tú! Hay uno aquí ¿Dónde? Pena Ya, pero no puedo avanzar Ahora mismo Me ha matado con el Con los cuchillitos Están todos Enano Y nadie, creo Sí Corre, vete, pase Vete, pase Si puedes ¿Hablo? O sea, a lo mejor la perdemos Madre mía Con el crit derecho Tienes como una mini escopeta Corre, corre, corre A la bomba Que la están desactivando ¿Han desactivado? ¿O va a explotar? Va a explotar Estaba claro Chicos, yo me pongo nervioso No da tiempo Última ronda de esta mitad A gastar Vale, vamos por B Defiende tú desde arriba Y avanzo Bueno, espérate Me voy a meter por aquí Porque me está yendo bastante bien Por aquí Pongo detrás defensa ¿Vale? Enlas Está ahí No vale Que esta tiene doble zoom Avanzo, eh Yo no me muevo de aquí Pero vamos ¡Joder! ¡Pira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Madre mía! Jura eso ¡Ay, de verdad! Pero No me lo creo ni yo Ahora defendemos Defendamos, güey Defendamos Cuando eres atacante Tienes que ir en grupito Y cuando eres un defensor Tienes que Que dispersarme Ya, por eso Pongo En C la trampita Están mirándola Esa Cuidado, eh Vale, ya he gastado todas las habilidades Me siento útil Me siento útil ¿Nos ha metido esa zorra? Ah, ya la hemos matado Tienes que ir buscándola Perfecto No aprenderás Perfecto Vale, a atacar Dentro del pecho Hay algo que hace Pum, 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 pum Si se te para Ya puede decir Adiós Pum, 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 pum No la caguéis Voy a poner una camarita allí, ¿vale? Dime a ver qué hay Ahí, está ahí ¿Hay alguien? De momento nada Veo a un enemigo Hay nadie allí Mete tú por allí Ok Nadie Vale Avanzo, eh Por aquí Hostia, tú, pero Ah, vale Coño, qué susto Está en B ¿Está dónde? Está en B Ves, a ver si llegas Inténtalo Tú sabes que ellos Lo escuchan, ¿verdad? Tú sabes que ellos Lo escuchan Cuando se escucha El clic Había que intentarlo No tengo escudo, eh Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Pero chacho La presión no es un escudo, te aviso Que yo ya lo descubrí a malas ¿No tienes otra arma? ¿Cómo que no tienes dinero para otra arma? Se ve que no Igual se me ha olvidado comprarla Ah, nadie te parió Estabas mirando el móvil Estabas mirando el móvil todo el rato No, simplemente se me ha olvidado ¿Qué esperas? Saliendo así, animal de sequía Es que estás tocadísimo Se acabó la tontería Ya que sí ¡Claro! Nos encontraré y los mataré Normal Vale, vamos a hacer una cosa Voy a poner esto aquí ¿Cómo puedes marcar en el mapa Cosas? Con bloc mayu usted está en el mapa Con la G, marcas donde quieres No doy una, eh No doy una, eh Voy a cambiarme la arma ¿Dónde? Vamos a... Vale, voy a B y el otro a C En A no está, eh No, no está en C, está en C ¡Vámonos! ¡GG! Bamboy 06 Te estás viendo el directazo entero, eh O sea, creo que es la primera vez Que nos pasa con alguien Bueno, alguno del precio de la vida Sí que ha pasado alguna vez Pero... ¡Guau! El ángel se ríe 16-20 El Yuri Chao es... Si... ¿Ves? Bamboy Si te suscribes Te llevas premio Vale, hay uno ahí ¿Dónde? Es que el cuchillito en la cabeza Vamos No he pegado un tiro Entra Punto decisivo Vamos a ganar, Pablo, va Mira, tu personaje es más chulo que las putas, eh Sí Vamos a acabar esto rapidito Que tengo cosas que hacer ¿Esto te revisa? Eso ya no Vamos a ver Oh, perfecto Nadie viene a C Tengo la Spike Debería haber usado la E Corre, corre Ir a por él, ir a por él O sea, asago Maravilloso Maravillosa Buenísima No he hecho absolutamente nada en toda la partida Impresionante Bueno, yo lo voy a dejar un rato Sí, pero si lo dejas Yo también, claro Son las dos O sea, son las dos, digo yo Llevamos dos horitas Luego continuaremos O sea, que Allá a las Siete O así Volveremos a Volveremos a continuar Siete, ocho Quizá diez O sea, nunca lo sé Así que Como digo siempre Chao Ya lo de directo Gracias por asistir Gracias por ver el video